Como en este mundo Quiero ver a todos pa' decir adiós En mi testamento les dejo mis años Años compartidos de pena y dolor A todos mis hijos les dejo de herencia Lo poco que pude enseñar con amor Nunca pude ser un padre perfecto Pero soy un gran hombre de gran corazón No les dejo nada y nada me llevo Porque yo a este mundo sin nada llegué Lo único que dejo son tristes recuerdos Pa' que me recuerden, pa' que me recuerden Un poco de ayer Música Estoy despidiendo la muerte me llamo Y antes de morirme les pido perdón Que a todos mis hijos Dios los bendiga Y que en esta vida sean mejor que yo Hoy que tengo tiempo y puedo despedirme De aquel que me quiso yo le digo adiós Que vengan a verme ahora que estoy vivo Porque ya de muerto todo se acabó Música No les dejo nada y nada me llevo Porque yo a este mundo sin nada llegué Lo único que dejo son tristes recuerdos Pa' que me recuerden, pa' que me recuerden Un poco de ayer Música 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 Música